Música Voy a cantar un corrido que traigo dentro del alma Caesos y alegría de un amigo que mataron a mansalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Luisito se emborrachaba cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaban para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte, es un orden superior Música Quítate de aquí cachorro, tienes mucho que aprender Al disparar un revólver ya que te ame una mujer Apártate de mi vista, yo no peleo pa' perder Música Luisito que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho, no se volvió a levantar Música Luisito, tú ya lo sabes que yo soy hombre de ley Y he venido a Matamoros a llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo lo he devolver Música Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con dos balazes falsivas junto a Francisco cayó Y en su delirio decía, quien fue el que me disparó Música Murieron dos gallos finos, no los volverán a ver Uno de la policía y el otro contra la ley Uno de Nuevo Laredo y el otro de Monterrey Música Adiós revólver plateado, mucho aprecio te tenía Tenías mi nombre grabado, con letras de artesanía Teniéndote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía Música